El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca libre todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. Año 2013 era practicante de comunicación interna en la misma Universidad de Lima y mi tiempo se desbañaba entre repartir notas de prensa, tomar fotografías, escribir titulares escandalosos y en los breaks, y en los breaks ver los cinéfilos de Gonzalo Ladines. Gracias. Gonzalo, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación, Jan. Estamos hablando del 2013, en plena efervescencia de los cinéfilos. ¿Cómo surge esa idea y cómo es que surge tu trabajo como director en sí mismo? Los cinéfilos nació porque yo tenía un cómic, o quería hacer un cómic, pero yo no dibujo. Entonces, como que se demoró años, y entonces hubo un momento que dije, bueno, entonces voy a hacer algo que sé hacer más o menos, que es escribir guiones y grabar. Y llamé a mi amigo Bruno Alvarado, que es el co-creador de los cinéfilos, para adaptar esto, y entre los dos la adaptamos, y bueno, fuimos sumando gente, al equipo, amigos, que nos ayudaron, así como siempre te tienen que ayudar en el audiovisual. Y bueno, hicimos... Yo había venido haciendo experimentos así en YouTube, ¿no? Anteriormente. Sí, hice algún experimento cuando trabajaba en Aventura Films, con Carlos Granda, que Carlos Granda trabajaba en Quinsania, o bueno, hacía Quinsania, que eran, hacían como sketches, muy buenos, muy divertidos. Y con Carlos hicimos los aburridos, hicimos unos capítulos que eran unos patas que estaban... Claro, como es la pre-pre-precuela, digamos, de los cinéfilos. Es algo así, después me di cuenta de eso, sí, efectivamente. Después alguien me lo hizo notar y dije, efectivamente, esto es como el experimento a los cinéfilos, ¿no? Pero digamos que grabar con esta... Es un riesgo, igual, ¿no? Porque, digamos, hasta ese momento YouTube en el Perú, justamente, acabamos de ver a Henry Spencer, que ha estado con nosotros hace un ratito. Pero, digamos, hacer YouTube en el Perú a ese nivel de detalle, con sketches, bien grabados, con dirección, era una propuesta bastante arriesgada. Ajá. Sí, mira, nosotros comenzamos bien chicos, grabamos en mi departamento, con un equipo mínimo. Y más que gastar plata, queríamos que los guiones y las actuaciones estuvieran como divertidas, ¿no? Más que tener una gran producción, ¿no? Para nosotros eso era lo más importante. Y bueno, y luego entró Señor Zeta y también fue creciendo, ¿no? Eso nos permitió ir creciendo y también que, bueno, y que la gente lo pedía también, ¿no? Y así experimentamos con varias cosas. Claro, porque uno ve, o sea, la producción de los cinéfilos era, en ese sentido mínima, se grababa en tu departamento. Eran Guille y Manuel conversando y tirando referencias, pero poco a poco sí siento que la cuestión se fue complejizando. Y ya para la segunda temporada, pues, tienen episodios épicos, ¿no? Usted mencionaba este capítulo en el que secuestran a Miguel Isa y le preguntan quién mató al esclavo, ¿no? Sí, sí, eso no me acuerdo qué temporada, creo que fue en la cuarta temporada, sí. Sí, y lo bonito era que actores nos preguntaban, oye, ¿cuándo nos invitas a los cinéfilos? Los actores querían estar ahí, ¿no? Y eran invitados y todo fue muy divertido. Lo chévere de los cinéfilos es que era un espacio para reírnos de nosotros mismos. Y los actores se metían en ese código y también se reían de ellos mismos, ¿no? De hecho, también era una especie de multiverso con otras películas peruanas, ¿no? O sea, tenías a Giovanni Cixia lanzando el Universitario de Mierda, Váyanse a la Concha a Sumar. Y tenías también un versus de frases de películas peruanas, ¿no? Sí, 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 sí. Hicimos dos de esos capítulos, sí. Y sí, invitábamos a gente del cine peruano, ¿no? Y que se parodea a sí misma, está también Pietro Civile, ¿no? Pietro Civile, claro. Santiago. Hacíamos muchas cosas que también lo bonito era que la gente lo veía y decía, oye, ¿qué película es esta? Iba y la buscaba también, ¿no? Entonces se redescubrían también cosas, ¿no? Gregorio, no sé, muchas otras cosas. No son pocas las personas que a raíz de ese episodio de Pietro se aproximaron nuevamente a Día de Santiago, que en su momento no fue una película tan vista. Acá era una película de festival, ¿no? Sí, sí. Fueron 20.000 personas, creo, a verla en el cine. Sí, pero es una película muy importante para nuestra cinematografía, ¿no? De hecho, en este versus de frases que tienen, al final me parece que es Manuel quien dice, ¿Ves? El cine peruano tiene sus huevaditas. ¿El cine peruano tiene sus huevaditas? Sí, tiene bastantes. Ahora se está haciendo muchos cines. Pero en el buen sentido, digamos. Sí, sí, sí. En el buen sentido. Ahora se está haciendo mucho cine también en provincia, que está muy bueno, ¿no? Y está dando de qué hablar, ¿no? Kinra acaba de ganar la mejor película en un festival de clase A. Omar Forero acaba de sacar una película. Todavía no la estrenan, pero la van a estrenar. Se está haciendo muy buen cine, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué terminó Los Cinéfilos? Porque necesitábamos trabajar. Sí, cada uno creo que ya tenía también hacer cosas. Yo justo ya también acababa de hacer mi primera película, como en el cine. Y cada uno tenía sus propios proyectos, ¿no? Y así fue. O sea, lo dejamos un poco abierta entre nosotros la posibilidad. Pero luego, tú ves el último capítulo. Por lo menos yo lo veo, el último capítulo. El último que emitimos. ¿Cuál fue el último capítulo? Y se llama Eterno Resplandor de una Mente. Era una parodia de Eterno Resplandor de una Mente sin recuerdos. No me acuerdo ahorita el nombre del capítulo. Pero era, digamos, terminada como comenzó, como comenzaba. Era, este, Manuel se borraba su memoria, Guille también, y se peleaban y se borraban su memoria. Y luego Manuel buscaba a un roommate y llega al departamento de Guille y empiezan a conversar. Y ese diálogo es el mismo diálogo del primer capítulo. Entonces es como un círculo. Entonces, claro, tú lo ves. O sea, yo lo veía y dije, bueno, este es el último capítulo y ya está, ya. ¿Y te han hecho propuestas para poder continuarlo o revivirlo en algún momento? He explorado cosas, he explorado como spin-offs, he hablado con gente, pero no se ha llegado a concretar nada, ¿no? Porque con toda la espalda que has sacado a lo largo de todo ese tiempo, o sea, a mí me gustaría ver algo más tuyo, pero específicamente en YouTube. Sí, bueno, yo hice algunas otras cosas, hice La ciudad y las pelis, que fueron cuatro capítulos nomás, que no era algo de ficción, sino era un programa donde conversaba con gente del cine. Conversaste con Lucho Cáceres, claro. Con Lucho Cáceres, ¿no? Íbamos a las locaciones donde grababan las películas y conversábamos sobre eso. Grabé con él, con Pinky Campos, que es una productora. Bueno, con mi gran amigo Chino Pinto. Y me estoy olvidando de alguien. Pero bueno. Pero ese era el contenido que yo quería hacer, ¿no? Salir a la ciudad, conversar. Pero todo requería también un equipo. Bueno, tú sabes un poco, ¿no? Un equipo y tratamos de vender esa serie, ese concepto y no llegó. Y bueno, ahí están los cuatro capítulos de los cuales estoy muy contento. Aldo Salvini. Aldo Salvini era la persona. Aldo Salvini. Tremendo director, ¿eh? Sí, sí. Grande, grande. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de él un cortometraje que se llama El pecador de los siete mares, ¿puede ser? Están grabados en un barco con actuación magistral de Aristóteles Pichos. Dicho sea de paso. Come gallinazo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Gran, gran Aristóteles. Tiene muy buenas actuaciones con Aldo Salvini. Luis Alberto Arevalo en dirección de Luces. Dicho sea de paso. Tremendo capo también. Sí. Cuando pensamos en todo este tipo de cosas, hemos mencionado Salvini, hemos mencionado referencias cinéfilas y todo. El público que veía a los cinéfilos, entiendo, era bastante exigente porque también entendía las referencias que por ahí le tirabas. Y si no las entendía, por lo menos las iba a buscar. Sí. Como dices tú. Correcto. Cuando tú cuelgas el afiche de Papá Youtuber en los cinéfilos, hay una lluvia de hate alucinante. Sí. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que efectivamente Papá Youtuber era para otro público, ¿no? Era para padres de familia, era para gente un poco mayor. Los cinéfilos, ahí creo que nos equivocamos, digamos, marqueteramente, ¿no? Los cinéfilos era más ácido, más irreverente, un poco más como Muerto de Risa. Este, y Papá Youtuber, tratamos de hacer, sí, una comedia un poco más familiar, ¿no? Inspirada un poco en estas comedias tipo El Padre de la Novia, ¿no? Estas películas que también a mí me gustaban mucho de pequeño, ¿no? ¿El Hijo de la Novia era o el Papa de la Novia? El Padre de la Novia es su... Hay dos versiones, una es con Spencer Tracy y otra es con Steve Martin. Y el Hijo de la Novia es la de Ricardo Darín, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo sé qué pasó. Porque un poco los comentarios que yo leía en ese momento, yo decía, pucha, hay que entender también ciertos matices, ¿no? O sea, de cómo es que un director finalmente trabaja o no en una película. Es la típica, era Nadine, ya se dedicó a hacer este cine que no es para... Pero oye, baja tu cambio un rato, ¿no? Claro, igual es diferente porque yo me puse... Yo dejé mi gorro de director y me puse el gorro de productor y de guionista. Entonces, si bien la produje, no siento que sea una película de mi autoría, ¿no? No es una película de autoría. De hecho, se hizo para un público, digamos, masivo. No fue pensado, digamos, de una manera personal esa película, ¿no? A diferencia de como en el cine y a diferencia de Muerto de Risa, ¿no? Tendemos a generalizar mucho los peruanos cuando se trata de cine. Hay un viejo resabio, ¿no? Que cuando tú le preguntas a la gente, cine peruano, dicen, ah, lisuras y calatas. Y creo que es más que eso, ¿no? Sí, no, claro que hay más que eso, ¿no? Este, hay crítica, hay comedia, ¿no? Y cuando la gente habla de muchas lisuras, nosotros hablamos así. O sea que estamos tratando de retratar algo. O sea, no sé si tú persigues, pero cuando vas al cine y ves una película peruana y por ahí alguien lanza una lisura, se escucha por ahí, creo que todavía una risita medio nerviosa, ¿no? Creo que somos medio conservas en ese sentido. Sí, puede ser. Como en el cine hay un montón de lisuras. Y de hecho, bueno, hace tiempo no veo la película, pero las últimas veces que la vi, yo mismo decía, ah, creo que hay mucha lisura. He podido cortar esta lisura, no sé. Pero yo también quería reflejar cómo hablábamos nosotros, ¿no? Esos limeños de clase media alta, ¿no? Entonces, sí, quería... Nosotros hablamos así, entonces no hay por qué, digamos, cesurarnos, ¿no? Al momento de querer reflejarnos, ¿no? A veces creo que nos cuesta vernos un poco en perspectiva, ¿no? Y cuando alguien pone algo que es muy parecido a lo tuyo, es como que, no, yo no soy así. Pero dale, tampoco se trata de un comercial de PromPerú, ¿no? Claro, nos cuesta vernos, nos cuesta reírnos de nosotros mismos. Y no quiero que parezca que estoy volteando el tema hacia la película, hacia Muerto de Risa, pero de hecho de eso trata Muerto de Risa. Es como el humor del peruano, de nosotros es siempre como tratando, tratamos de señalar al otro, ¿no? De criticar al otro, señalar los defectos del otro, ¿no? Y se nos hace difícil reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y por ahí yo quise explorar eso en Muerto de Risa. Que de hecho hay una evolución, me parece, a raíz de la irrupción del estándar, o del tema estándar, y eso lo conversé también con Job, con Alex en su momento. Al peruano le ha sido muy fácil burlarse del otro, pero no tanto burlarse de sí mismo, ¿no? Burlarse de sí mismo es como tratar de decir, a mí nadie me agarra de huevón, ¿no? Sí. O sea, a mí nadie me toma el pelo. Y Muertos de Risa va un poco por ese lado. Totalmente, sí. Muerto de Risa trata sobre Javi, que es una anfitrión de talk show que se gana la vida burlándose de los demás, ¿no? Hasta que pierde su chispa y contrata a una comediante interpretada por Gisela, Once de León, que se gana la vida burlándose de sí misma, ¿no? Entonces está este choque de estos dos puntos de vista, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando de pronto se encuentra esa estrella de televisión venida a menos con la estrella de stand-up en ascenso? Claro. El tema es que esa estrella de stand-up, efectivamente, no está tanto en ascenso, es como una... Está en esa medianía. ...stand-up subte, nadie... Y a ella como que se enorgullece un poco de eso. Porque la película también habla de los éxitos y del fracaso, ¿no? Él mira... El personaje interpretado por César mira su comedia a través del éxito y ella, Alfonsina, el personaje de Gisela, mira su comedia a través de su fracaso, ¿no? Entonces creo que también hay esa cosa de su personaje y de Gisela, yo si mis fracasos qué soy, de qué me burlo, ¿no? Entonces hay una cosa ahí del que ellos van a tener que aprender una cosa del otro, ¿no? Hay una onda bastante marcada en la comedia reciente, y esto también lo mencionaba Alex en el último programa, de ya no tratar de burlarse de los estereotipos necesariamente, porque además que es funable y cualquier persona te puede decir en redes cualquier cosa y estamos más expuestos, que creo que está bien, dicho sea de paso, marcar ciertos límites para el humor, pero de reírse de nuestras propias paltas psicológicas, de lo que te está pasando, y tratar de usarlo hasta... A veces hasta como medio como terapia, ¿no? O sea, es hasta terapéutico tratar de sacar a flote esos demonios personales y exorcizarlos a través del humor. Totalmente. Yo en una época triste de mi vida me metí a hacer... Había yo perdido el sentido del humor y me metí a hacer stand-up, a un taller de stand-up me metí y ahí pude exorcizar ciertas cosas, ¿no? Y me sirvió un montón. Fue bastante terapéutico. Bueno, la risa es terapéutica en general, eso está comprobado, pero claro, también uno se mete a hacer una crítica y una introspección, ¿no? de sí mismo, ¿no? Puedes encontrar cosas muy interesantes sobre ti a través de la comedia, ¿no? Descubrirte de otras maneras. He conversado con comediantes también que no les gusta ese punto de vista de la comedia. Como dicen, no, si te metes a hacer comedia no es para que hagas terapia, es para que tú seas comediante y tal, ¿no? Sí, porque también existe, digamos, la terapia. Puedes ir a terapia y hacer terapia de verdad, ¿no? Sí, claro. Pero creo que es parte del proceso, lo quieras o no, ¿no? Por ahí que no lo quieres y no sé. Pero si en verdad haces una comedia de una manera personal, creo que sí vas a tener un viaje interesante y un viaje terapéutico, ¿no? Que yo creo que no hay respuestas absolutas, ¿no? Exacto. O sea, los motivos por los cuales uno se puede meter a comedia, o sea, sea por terapia, si te sirve bien. Exacto. Y si no, también, ¿no? O sea, creo que por ahí va un poco ese lado. Dijiste que perdiste el sentido del humor en alguna parte. ¿Cómo perdiste ese sentido del humor? Sí, este, mi papá falleció, este, y nada, y fue, bueno, fue, era la primera persona muy importante en mi vida, ¿no? En desaparecer, ¿no? Porque esta figura muere y desaparece, ¿no? Este, entonces sí fue un tema para lidiar, ¿no? Y después también estaba en una relación que también, este, finalmente terminó y creo que cuando terminé esa relación recién empecé a hacer un duelo, ¿no? Que es como un doble duelo. Exacto, finalmente fue como un doble duelo, ¿no? Y entonces estaba hecho un desastre y me metí a hacer eso, me metí a hacer comedia, ¿no? Y a exorcizar un poco mis demonios. Y cómo llegaste... Como Javi Fuentes. ¿Cómo llegaste a, justamente, la respuesta de hacer comedia en medio de una situación bastante compleja, ¿no? Para ti. No sé, a mí siempre me gustó la comedia, o sea... Porque claro, o sea, si tú me dices a mí, o sea, lo último que yo quisiera hacer en una situación así es, o sea, reírme, ¿no? O sea, es como tomar esa decisión de pararse y decir, y bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto que siempre quise hacer, ¿no? Creo que ya tenía el bicho desde antes, o sea, creo que ya, ¿no? Y no sé, tal vez fue una cosa de querer encontrarme con alguien, ¿no? Es como, de hecho, en los primeros borradores de Muerto de Risa había esta cosa de terapia grupal casi, ¿no? Y fue así un poco mi taller, ¿no? O sea, en vez de ir a terapia grupal o, no sé, iba a mi taller de estándar, entonces te sentabas y estaban todos estos desadaptados al lado tuyo, quejándose de su vida, ¿no? Y burlándose de sí mismo y era como, ya, y nos reíamos entre todos. Entonces, tal vez necesitaba encontrar un espacio así acogedor que en ese momento no lo estaba encontrando, ¿no? Tal vez lo vi así, ahorita no lo recuerdo, ya fue hace bastantes años, ¿no? Siete años para producir Muertos de Risa y finalmente llevarla cinco. ¿Cuánto tiempo pasó? Nosotros ganamos el premio del Ministerio de Cultura en el 2018, que fueron dos años después de que empecé a escribir la película. Entonces se produjo como cinco años después, efectivamente. Cinco, cuatro años después, pero desde que se comenzó a escribir, siete, unos siete años. Y muchos más desde la primera semilla de... que no tenía nada que ver con el tema del padre, sino tenía que ver con el sueño de un amigo que llegó a la oficina y dijo, he soñado algo horrible, he soñado que perdió el sentido del humor, ¿no? Y que no da risa y que no sé. Entonces yo dije, ah, hay una buena premisa para algo, ¿no? Y eso me estuvo rondando en la cabeza por bastante tiempo. Y escribía cosas, pero no me salían bien, etcétera, hasta que pasó lo que pasó con mi papá, el duelo este. Y ahí lo ligué con mi vida, ¿no? Y dije, ah, creo que esto puede ir por acá. Estamos hablando de un proceso larguísimo para dar a luz una película. Y aquí yo me pongo a pensar en tiempos donde existen prejuicios en torno a lo que es ser un director de cine. Creo que es cualquier cosa menos un vago, ¿no? No. Algunos, ¿no? Sí, no. Trabajamos, la verdad, durísimos, porque acá no somos solo directores, sino productores. Entonces tenemos que conseguir la financiación de la película. Pero muchos creen que también con el premio del ministerio tú haces la película. Y no, no es así. El premio del ministerio te financia, digamos, un 60% de la película más o menos. No, el resto lo tienes que conseguir tú. Mucha gente creía, te ganaste un estímulo del ministerio. Uy, qué rico. Nada que ver, ¿no? Claro, aparte crees que te lo metes en el bolsillo y que no lo gastas en la película. Claro, y Gonzalo está así, ¿no? O sea, todo el resto no tiene nada que ver. No, nada que ver. Yo, de hecho, no he cobrado de ese estímulo de producción, no he cobrado todavía. O sea, no he cobrado, no cobré nada. Digo todavía, porque en verdad ya no, ya se fue esa plata, ¿no? Y yo no vi nada. Estamos hablando del 60% y el otro 40%, ¿cómo hiciste? Claro, o sea, son costos hundidos, conseguimos un coproductor de Chile, otro productor privado por acá, y luego el crowdfunding, hicimos un crowdfunding. De ahí, ¿qué más hemos hecho? ¿Qué no han hecho? Creo que sería la pregunta inversa, ¿qué no han hecho? Bueno, yo no he cobrado nada como productor. Bueno, he tenido socios que tampoco han cobrado. Hay gente que no ha cobrado y que ha hecho la película porque le ha gustado, le apasiona, y bueno, confía en el producto, ¿no? Y sí, y mientras tanto tenemos que vivir. Entonces hacemos otras cosas como publicidad, clases, docencia. Entonces, claro, trabajamos en verdad el doble o el triple, ¿no? No es que toma tu premio, ah, ya, ¿no? Y me largo. ¿Y a qué crees que se debe ese prejuicio, no? O sea, de que toda la gente de comunicación, toda la gente que se relaciona a arte. Yo tengo una respuesta particular, y es que no es utilitario necesariamente. Es decir, le buscan una utilidad, ¿y esto para qué sirve y cuánto en cifras me va a dar? Y no necesariamente pasa por ese lado, ¿no? Claro. Esa es mi respuesta personal, querías que hicieras escuchar la tuya. Sí, no, yo creo que es un poco eso, ¿no? Es como que te pagan por escribir diálogos, por escribir chistes, ¿no? Es como, bueno, sí, a veces sí me pagan, a veces no me pagan nada, como en este caso. Este, sí, creo que tiene que ver con eso. Pero ahora ya ha pasado a un tema político, ¿no? Entonces ya se está usando como de bandera porque hay ciertas películas que no gustan porque muestran una realidad que hay gente que no quiere que se vea, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Yo te decía un poco detrás de cámaras, ¿no? Y esto siempre lo digo, la televisión y el cine no necesariamente deben educar. O sea, no es la función de. De acuerdo. O sea, es entretenimiento y quizás para educarte puedes recurrir a otros medios, otros canales. Y sin embargo, eventualmente pueden educar dos cosas. Una, nuestra cultura audiovisual. Que yo siento que si te acostumbras a determinados formatos, cuando los ves, es como ya esperas más de lo mismo. Y cuando te ponen algo diferente, puede salir bien, puede salir mal, puede salir más o menos. Pero lo usual es que hayas como que cierto parapetamiento de la persona frente al producto y decir, esto no va de acuerdo a lo que siempre hago. Yo creo que el cine, en cierta medida, el cine peruano, de acuerdo a determinados productos, sí ha educado el paladar de determinadas personas. Y ha educado, y aquí va el segundo sentido, el ver a los cinéfilos, por ejemplo, el paladar de decir, oye, pucha máquina, quiero entender mejor este chiste que ha hecho Manuel, este chiste que ha hecho Guille, y voy a ver la película. Y entiendo que no son pocas las personas que fueron a Polvos Azules, o sea, porque a veces no se conseguían en ese tiempo todas las películas por Amazon, como ahora quizás ya hay envío gratuito. Claro, claro. Pero sí, se iban a conseguir las películas, y de hecho fue un fenómeno interesante. ¿Cómo concibes tú esta cuestión de la responsabilidad que puede llegar a tener el cine en la educación audiovisual de las personas, y por otro lado, desde el contenido que maneja? Sí, bueno, yo como creador sí me lo tomo en serio, ¿no? Yo amo el cine, trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, y no solo en cine, sino en publicidad y en todas las cosas que hago. Pero claro, el cine es algo mucho más especial, porque lo hacemos, como te habrás dado cuenta cada cinco años, cada tantos años, este... Si estás disfrutando de esta entrevista, y estás anotando todos los títulos que sugerimos, puedes buscarlos en buscalibre.com, la librería más grande del mundo, ahora está al alcance de un clip, buscalibre.com. No te va a pedir que me des nombres, o sea, pero si en algún momento te ha tocado rechazar dirigir alguna película. Tienes que envío, ¿no? No voy a pedirte que me digas qué nombre, ¿no? Pero sí... Sí, han habido algunas propuestas, pero he tenido que rechazarlas, porque yo no era indicado por el proyecto, básicamente, ¿no? Yo sentía que yo no era indicado por el proyecto. Otras veces también he rechazado, porque se cruzaban con mis propias producciones, etc. Pero, o sea, ¿este rechazo tiene que ver con que por ahí no te empilaba el proyecto, no te gustaba lo que se estaba proponiendo, o era... No era lo mío. No era lo tuyo. No conectaba, no conectaba, ¿no? Y, claro, y a veces también te... Sí, no sé, te... Sí, no, simplemente no conectaba. Te decía justamente, y hago el match con lo que venía diciendo anteriormente, respecto al tema de cómo es que nosotros nos educamos en materia audiovisual, porque parecería, y digo parecería, que a veces con poco la haces. Y en realidad no es así. O sea, hacer buen cine requiere mucho más riesgo, inversión y demás. Requiere mucho. Pero a veces, pues, te encuentras en el cine con películas mal editadas, o sea, que el argumento se va para cualquier lado. Entonces, la gente se hace una imagen a propósito de lo que es hacer cine, que en realidad no es, ¿no? Sí, o sea, a ver... Cine malo hay en todas partes igual, ¿no? Exacto, eso es lo que te iba a decir. Buen cine y mal cine hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, el cine también es libertad. Entonces, está bueno que también hayan diferentes tipos de películas, diferentes géneros, diferentes autores, diferentes productores. Y, bueno, muchas veces, porque en verdad la mayoría de veces, entonces, seguro van a salir mal. A ver, ¿cuáles son los elementos que hacen que una película eventualmente pueda salir muy mal? Primero, creo, el guión, ¿no? El guión para mí es fundamental. Porque el guión es la base, ¿no? Y el guión es lo que te va a marcar, digamos, ese arco de personaje, o esa montaña rusa, ¿no? O el viaje, el personaje que finalmente vas a vivir en la pantalla, ¿no? Si el guión flaquea por un lado o por el otro, ya puedes comenzar mal, ¿no? Kurosawa también lo decía, ¿no? Decía, si quieres ser un buen director, mejor ser un buen guionista, ¿no? Y a veces, o sea, te ha tocado asumir el rol doble, ¿no? Director y guionista. Sí, sí. A mí me gusta dirigir, como te decía, las cosas que... Personales, o sea, tipo como en el cine o mis cortos, que hablaste, roommates, cosas que salen bastante de mi ser, de mi personalidad, ¿no? Claro, porque además lo imaginas de una manera y lo tratas de trasladar lo más representativo posible a la realidad, ¿no? Claro. Muerto de risa, por ejemplo, yo no lo hubiera podido dárselo a nadie más, porque, o sea, prefiero, si este guión, si esta película va a salir mal, prefiero que salga mal de parte mía que de otro, porque si lo veo que otro lo hace mal, me voy a volver loco, ¿no? Por lo menos ya, si la cago, la cago yo. En mis términos, ¿no? Te haces cargo al 100%. Claro, me hago cargo, ¿no? Y ahora, claro, ahora justo hemos cerrado, no una venta, sino con un vendedor de remakes y que va a tratar de vender la película como remake, que ya lo hicimos como en Papá YouTuber. Y ahora lo interesante es que ni se ha estrenado la película y ya han querido tenerla para ventas para remakes. Es un caso raro, ¿no? Porque usualmente lo que hacemos es nosotros hacer los remakes. Ahora estamos haciendo para afuera. Sí. Papá YouTuber fue la primera película peruana que vendía como remake. Y bueno, y esta Muerto de Risa todavía, como te digo, todavía no se vende como remake, pero ya lo tiene un agente de ventas, ¿no? Y bueno, ya ellos harán su versión, ¿no? Yo ya estoy tranquilo porque yo ya hice la mía, la original. Bueno, ya definitivamente tienes que haber visto cómo queda la película. La vas a ver una vez más en la alfombra roja. Y mi pregunta es, ¿siempre queda algo por corregir una vez que ya está puesta en escena todo? Sí, siempre. Te vuelves loco, te vuelves loco. O sea, si fuera por nosotros, nunca acabaríamos de editar y de hacer cosas en el sonido. ¿Te ha tocado parar ediciones por algún error, alguna cosa que viste? Ya que eres bastante perfeccionista. No, a ver, parar no, pero sí he aprovechado como momentos como que, no sé, hemos tenido que hacer ciertas cosas que se han tenido que hacer en post y, oye, podemos aprovechar para hacer este pequeño cambio, ¿no? Y ya, sí se hace, ¿no? Pero en general estoy muy contento con la película. En verdad es el trabajo que yo más quiero y del cual más me enorgullezco. Y no lo digo en verdad porque, ay, ahorita se estrena el 4 de enero. No lo digo a manera de venta, sino en verdad estoy muy orgulloso. Aparte, claro, después de tantos años, ¿no? Verla a la luz y los actores creo que están maravillosos. César Ritter está increíble. Gisela está como nunca antes la hemos visto, creo yo. Y creo que el guión también está bueno, está divertido. Y tiene una mezcla de comedia y drama que creo que pocas veces vemos, ¿no? Este, modeste aparte, ¿no? Este, no me gusta tampoco hacer mucho esto, pero sí estoy bien orgulloso de la película. Hay autores que dicen, por ejemplo, todos los libros son como casi mis hijos, pero siempre hay uno que, salvo eventualmente del fuego si es que hubiese un incendio. ¿Sería muerto de risa esa película? Sí, sí, me da pena como en el cine y algunos cortos. Lima 13. Claro, claro. Lima 13, sí, no es mi hijo, ni viejos amigos tampoco es mi hijo. Si bien trabajé en esos guiones, no son mis hijos, ¿no? Lima 13 es el hijo de Fabricio Aguilar y viejos amigos el hijo de Fernando. Yo soy bien respetuoso con eso, porque yo también soy autor, ¿no? Este, pero sí me gustan, digamos, los cinéfilos, me gustan como en el cine. Pero ahorita creo que mi engañeda, no sé si tal vez es porque he estado por estrenar, ¿no? Y no me doy cuenta, pero sí yo estoy bien orgulloso de Muerto de Risa, porque lo que intenté también hacer fue madurar como cineasta y como guionista y experimentar un poco, o sea, quería empujarme a mí mismo también, ¿no? Es como, a ver, ¿qué tan chévere podemos hacer esto, no? Y qué tan diferente a lo otro, ¿no? Y qué tan... y sin perder mi marca y todo, ¿no? Mi marca personal, me refiero, ¿no? Este, qué tan diferente podemos hacer esto y que sea graciosa, pero a la vez feeling y a la vez dramática y dura y jugar con un tema tan importante y dramático como la muerte a partir de la comedia, ¿no? Entonces, nada, por eso se llama Muerto de Risa. ¿Cuándo estrenan? El 4 de enero estrenamos. 4 de enero, ya, 2024, ya ahorita nomás. O sea, fecha rara, igual puede ser nada. O sea, en enero un estreno es como que tampoco normal, ¿no? Sí. O sea, que puede considerarse normal algo. Nuestro Avan Premier va a ser el 3 de enero. Y nada, esa fecha la vemos con... Bueno, otra cosa dura del trabajo de cine es coger una buena fecha. Entonces, a nosotros nos dan... La distribuidora nos da un calendario con todas las películas que supuestamente se van a estrenar en el año, ¿no? Casi todas. Entonces, tú tienes que ver cómo te colocas entre Marvel, ¿no? O no te colocas encima de otra película peruana, ¿no? Que ya es casi imposible porque ya se están haciendo más cosas en Perú. Pero tratas de no y la otra... Y menos aún si también es del mismo género, ¿no? Entonces, nosotros habíamos elegido una fecha, pero luego nos pusieron una película dos semanas después. Una película, digamos, grande. Y la tuvimos que cambiar, ¿no? De fecha. Y, bueno, vimos con la distribuidora que esta era la mejor fecha, ¿no? La gente está de vacaciones. No había ninguna película, digamos, grande. Esperamos... Está... Bueno, no voy a decir nombres para... Vayan a ver Muertos de Ristar el 4 de enero. No, pero también a veces es una suerte de albur, ¿no? Porque no tienes que ver que la película te compita, no sé, pues con los Avengers. Exacto. O con estos grandes titanes, ¿no? Hollywoodenses que definitivamente te van a comer el público. Totalmente. Y ha sido un año bien raro porque también muchas películas se han retrasado, uno, por la pandemia, y dos, por la huelga de actores. Entonces, como los actores no podían hacer este... Por ejemplo, Duna se iba a estrenar este año, pero se retrasó por la huelga de actores porque no podían hacer la promoción y qué sé yo. Entonces, claro, nosotros dijimos, ya, les ponemos el 4 de enero, pero si el 4 de enero ponen Duna, o sea, ¿qué hacemos? O sea, eso, como dices, es un albur, al final, ¿no? Una, para ya ir cerrando, o sea, también tictas talleres de guiones. Sí. O sea, y una de las preguntas que yo siempre les hago, y también cuando hablo con mis estudiantes es, bueno, una historia claramente tiene un inicio, un nudo, un final, ¿no? Algo en el medio, un conflicto, sobre todo, que resolver. ¿Te ha pasado que muchas veces hay gente que te dice, oye, tengo una idea, con esto vas a hacer tu próxima película, o en el caso mío, con esto vas a hacer tu próximo cuento, y la persona empieza a hablar, 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 y te das cuenta de que nunca acaba. Tú dices, ya, pero, o sea, pero hermano, ya, o sea, ¿cuál es el trasfondo del asunto? ¿Te pasa mucho eso? ¿Y cómo eso se aterriza a un guión y eventualmente un guión es una historia, en verdad, que un cuento? Sí, pasa mucho en todo, ¿no? Este, en películas, dicen, oye, pero, ¿no? Este, me han dicho, tú deberías hacer, este, un, una película sobre, sobre la selección peruana. Ya, yo feliz hago una película sobre la selección peruana, pero, ¿cómo lo hago? Tú me vas a dar la plata. ¿No? Este, ¿no? Este, si me dan la plata, la hago. Yo feliz. Este, y ahorita también con la, con el tema de la promoción de la película, siempre todos con buena intención, ¿no? Pero te dicen, oye, este, no sé, ¿por qué no haces esto, no? ¿Por qué no, no sé, por qué no llamas a, no sé, a un influencer que tiene 800 millones de vistas? Como, sí, le puedo escribir, pero. Pero para qué, ¿no? No, no es así de fácil. ¿Y por qué no le mandas regalos a los influencers? ¿Con qué plata? ¿No? Me la gasté toda en la película. ¿Dónde le mandarle regalos a influencers? Eh, no, le mandaría, o sea, quiero, yo quiero armar como un unboxing, ¿no? Para la película, pero estoy viendo si. En materia de presupuesto que tanto conviene o no, ¿no? Exacto, 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 exacto. Entonces, no, no, no es tan fácil, ¿no? Este, eh, pero, pero nada, entiendo también que, que, que lo hacen con muy buena intención y, y quieren que, quieren que te vaya bien, ¿no? Este, pero, claro, tampoco no saben mucho, ¿no? Del, del, del negocio. Claro, y aterrizar una historia también es lo más complicado, ¿no? Claro, claro, aparte es como, tú haces esto, pero ya, ¿tú me vas a pagar para que escriba esto? O, esta historia que. Claro, o sea, aquí donde viene otro comentario a veces absurdo, ¿no? Dicen que lo hacen por amor al arte, háganlo de su bolsillo. Ya, pues, o sea, pero claro, o sea, ¿cómo consigues esa plata, no? Efectualmente. Claro, claro, yo no, el tiempo es, es dinero, y, entonces, si no estoy trabajando, estoy con mi familia, o, ¿no? Este. Que también es una inversión importante. Claro, claro, claro. Entonces, eh, yo, por ejemplo, muerto de risa, lo, lo he hecho, como te digo, no he cobrado nada, espero poder cobrar con la taquilla algo, pero es un trabajo, es como le dicen los gringos, es un passion project, ¿no? Es mi proyecto, eh, personal, que estoy tratando de sacar adelante, este, y mientras tanto tengo que hacer dinero de, haciendo clases, este, haciendo publicidad, ahorita voy a hacer una, he venido y voy a hacer una publicidad, eh, y, y así, ¿no? Entonces trabajamos el triple, ¿verdad? Es un montón, es un montón. Eh, este programa, bueno, en sí, nuestro proyecto es sobre literatura. Sí. Igual estamos, me sorprendió, dicho sea de paso, no por prejuicio ni nada, pero igual que, que, que siguieras el programa, o sea, de verdad te agradezco un montón que cuando te dan la invitación, al toque dijiste, este, contátate con mi productora, yo feliz de ir, y estás aquí. Sí, sí, sí. Felizmente. Este, mi pregunta va por ese sentido, hay un montón de libros que pueden llevarse al cine, pero ¿cuáles son esos que tú quisieras llevar en algún momento? Como una materia de ambición personal. Ah, o que se pudiesen adaptar, o la biopic de algún autor de repente, no sé. Claro. Si te dicen escoger, ¿a quién escogería? Ah, eso, no estaba preparado para, para esto. Eh, no sé, algunos de, de, de Bryce, ¿no? Tantas veces Pedro, tal vez, eh, me has agarrado en frío. Eh. Porque la, o sea, la película que hizo Rosana Díaz, o sea, justamente. Sí. Sí. Un mundo para yo, fue buena. Sí. Le fue bastante bien, le he visto que se ha escribido en bastantes lugares. Sí, 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 le fue bien. Sí, sí. Este, sí, a mí Bryce me gusta mucho. Eh. ¿Sabes qué? ¿Cuál libro? Y esto es un cliché, pero es un total cliché, pero es un libro que me encantó de, de adolescente, porque me imagino a todos los adolescentes les encanta. Este, El cazador en el centeno. Uh-huh. ¿No? Que es una película. De Salinger, es una novela que, que me gustó mucho, porque tiene mucho esto también que a mí me gustaba en ese entonces, y me sigue gustando. Esto de vagabundeo, ¿no? De un adolescente perdido en Nueva York, en la gran ciudad, este, que no se encuentra, ¿no? Eh. Y, y claro, y, y siempre dije, ¿por qué no hacen una película de esto, ¿no? Y después me enteré que, claro, el autor no quiere que, no quería que hagan, y está, creo. Pero podría ser una adaptación del guardián entre el centeno, pero a peruanado. Perucha. Te pierdes en Lima. Sí, lo, 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 lo pensé, ¿no? Esos colegios, ¿no? De hecho, que están en Chaclacay o por ahí, que, que, ¿no? Este, no sé, pero no sé si también ya pasé esa, esa etapa. Uh-huh. Y, no sé. Eh. Este, ahorita estoy ocupado pensando en mi, en mis propias cosas, ¿no? En, en mis próximos proyectos. Acabo de escribir un primer borrador de, de un proyecto personal también. Que, uno, uno está loco, pues, ¿no? Uno dice, ya, este es mi última película, ya no quiero saber más. Y después dices, oye, esta idea está, está acá, me provoca. Y te motiva y después escribes, ¿no? Este, sí, y no sé qué otra, qué otra novela te podría decir. Ahorita estoy leyendo El Resplandor, que nunca leí. ¿De Stephen King? Sí. Eh, la estoy leyendo porque, claro, justo lo que estoy escribiendo tiene que ver algo con, con el fantástico, con el terror, ¿no? Este, entonces estoy leyendo eso. Eh. Y. No sé. No, no, no. Yo me atrevería a dejarte por ahí el título de un cuento, que creo que va bastante contestible, y se lo decía. Ajá. A Lucho en, en, en un momento. Es Tristes querellas en la vieja quinta de Ribeiro. Claro. Pero ese debe ser, ese debe ser. Pero podría ser. El cuento más adaptado de, 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 porque lo han adaptado un montón de estudiantes de comunicación, ¿no? Sí, es monstruo. Pero hacerlo. Ese puesto es monstruo. O sea, pero hacerlo. Pero creo que hay, hay mejores. La insignia, por ejemplo. Por ejemplo, mira, pero para adaptar la insignia, por ejemplo, sí lo veo un toque más, o sea. Es dark. Claro. O sea, sería mucho más de un ángulo muy personal, ¿no? Porque además, es uno de los cuentos más raros de Ribeiro. Ajá. Se aleja bastante de lo que usualmente hizo el flaco, ¿no? Ajá, ajá. O sea. Sí, yo ahorita creo que estoy más en esta onda más oscura. Estoy buscando algo más, este, algo un poquito menos convencional, por así decirlo, ¿no? Estoy, de manera personal, ¿no? Este, como te decía, estoy escribiendo este, igual dos guiones de encargo, ¿no? De comedia, eh, que es, que me parece chévere, ¿no? Pero, claro, ya de manera un poco más personal y lo que sí me gustaría dirigir ya, creo que va, quiero hacer cosas como, creo, más oscuras, no sé, siento, debe ser por la vida, ¿no? La vida, mientras, ¿no? La vida se vuelve cada vez más oscura, ¿no? O sea, oscura, rutinaria, no te preocupes. Este, oscura y rutinaria, ¿no? O sea, mencionabas esto en algún momento, o sea, estamos todos locos y yo, sí, en algún momento, yo quise pertenecer al club de los 27, ¿no? O sea, y mira acá, estoy con 33. Este, otro día la gente me dice, ¿y cómo te gustaría morir? Y no sé, le digo, de repente quizás tranquilo en mi cama, ¿no? Cuando tenía 27 pensaba, sexo, alcohol, droga, este, una vida loca, ¿no? Pero como diría Francisco y de Walter, ¿no? Uno crece, uno maduro, uno se hace oficinista. En este caso, uno se hace conductor de podcast. Y aquí estamos cerrando esta entrevista con Gonzalo. Gracias. No, gracias a ti. Vayan a ver Muerto de Risa el 4 de enero. ¿A dónde? Ahí está, esa es tu cámara. Vayan a ver Muerto de Risa este 4 de enero. 4 de enero, ya saben, regresando de vacaciones, se van a ver su película y, por supuesto, vayan a morirse de risa, pero sobre todo aprendan a burlarse de ustedes mismos, de sus defectos, que es una manera también de trascender. Ese fue el discurso de autoayuda que no sabían que necesitaban. Nos vemos una próxima semana a la misma hora por el mismo canal y pese a muchos con el mismo conductor. Chau, chau.